Ha sido una reunión muy satisfactoria, muy positiva para nosotros, donde nosotros también les hemos podido expresar al Ministro de Gobierno cuál es la situación de la Cámara de Diputados. Lamentablemente, una situación no deseada por nadie, pero que tiene que ver un fuerte condimento la interna que está vivenciando en un partido. Nos preocupa cómo esta injerencia o esta disociación que existe entre sectores que antes integraban el denominado interbloque puedan afectar el funcionamiento de la Cámara de Diputados fundamentalmente. Ahora, usted sabe, Millán, que durante la mañana se habló que ustedes ya están trabajando si se baja la gente del Frente para la Victoria o del interbloque de la presidencia, que están en eso. Nosotros no nos vamos a inmiscuir en la interna del Partido Justicialista y de quienes estaban asociados en esta conducción de la Cámara de Diputados. Eventualmente, ante cualquier circunstancia, analizaremos cuál va a ser la determinación que va a tomar el Frente Cívico y Social en su conjunto como bloque mayoritario de la Cámara. También ha sido muy claro el Ministro de Gobierno respecto a que no ha habido ningún tipo de reunión con ningún sector que compone el interbloque, específicamente, como salieron publicadas algunas versiones, con sectores que responden al kirchnerismo. ¿Queda claro esto, digamos, respecto a este tema de las reuniones posibles que había con la gente del Frente para la Victoria y precisamente con la... El Ministro ha sido muy claro. No ha habido reuniones de estas características con ningún sector que integre el interbloque y fundamentalmente con el sector kirchnerista, que es lo que se estaba diciendo. No, no está previsto que lo tenga. Nosotros vamos como bloque a resolver nuestras cuestiones que son relativas a la Cámara de Diputados, sin ninguna injerencia del Poder Ejecutivo.